La actriz y cantante mexicana, Eiza González sufrió un accidente mientras practicaba uno de sus deportes favoritos, el surf. A través de su cuenta de Instagram relata lo sucedido. Eiza González informó que al estar surfeando en Hawái se lastimó la pierna. Por suerte fue algo ligero que pudo solucionar al momento, y no pasó a mayores. A Eiza le gusta mucho ir a la playa, y cada que su apretada agenda de trabajo se lo permite, acude a ella. Es gustosa de visitar las playas de Puerto Escondido y Los Ángeles. Eiza, hija de la ex modelo mexicana Glenda Reina, dio a conocer que próximamente se integrará al cast de, Hobson Show, el spin-off de, Rápido y Furioso. En su cuenta de Instagram, Eiza publicó la noticia y envió un mensaje a los actores David Leitch y Jason Statham con quienes compartirá escena en este nuevo proyecto. Eiza ha tenido un año 2018 lleno de trabajo y oportunidades en el cine. Recientemente terminó de rodar, Godzilla vs. Kong. En esta nota. Recientemente terminó de rodar, Godzilla vs. Kong. En esta nota.